bueno malditos ahora vamos a hacer el unboxing de split 4 web de metal negro de guerra y muerte están las cuatro bandas ancient death dark forest hay war and death profesos abominari en total 17 tracks 3 de ancient death 4 de dark forest 3 de war and death ancient death también participa con un cover de hacheron y el los seis temas de profesos abominari como pueden ver el el disco viene totalmente sellado totalmente original bandeja transparente y este es el booklet la información de las cuatro bandas donde grabaron su ep el line out actual y en la parte interior la portada de cada uno de los ep de ancient death dark forest hay war and death y profesor abominari esto ha sido el unboxing del split 4 web metal negro de guerra y muerte y y y y y